hola chicos qué tal buenos días saludos a todos buenos días porque creo que a través de mi rostro se nota que me voy despertando verdad bueno qué tal chicos cómo están un saludo especial a todos ustedes que siempre están pendientes de los vídeos en el canal por supuesto ahora vamos a hacer una misión muy importante vamos en calidad de emprender una vueltica como dicen ahí nuestros amigos de colombia si no me equivoco verdad sí o no aparece vamos a hacer algo que me gusta mucho me gusta mucho hace unos días unos amigos muy especiales me contactaron a través de las redes sociales y dijeron que estaban de visita en el país y por cierto me los encontré en el aeropuerto de el salvador en una visita que había realizado a recoger a un cliente que venía desde eeuu me hicieron el comunicado que habían visto la historia de una persona que tenía un problema con uno de sus hijos con una pequeña deficiencia y que necesita ayuda lo vieron a través de uno de los canales locales acá en el salvador que se llama voces de ayuda que es específicamente el canal 4 noticias 4 visión que tiene esa sección de voces de ayuda y ellos encarecidamente han querido colaborar ellos han querido buscar las alternativas para conocerlos y por supuesto para dar su aporte personalmente me contactaron a mí y me dijeron que si podía yo dirigirlos hacia la persona si podía investigar un poquito acerca de dónde estaba donde vivía cuáles eran las condiciones para acceder y por supuesto pues trabajando blogs pedro figueroa se puso a disposición para poder apoyarle vamos a conocer la historia vamos a saber de qué se trata y bueno vamos a ver también de qué manera nosotros como canal le podemos apoyar a estos amigos vamos con el vídeo a ver qué tal nos va y por supuesto que podemos indagar con la persona que en esta oportunidad nos necesita el 20 de marzo de este año la vida cambió para siempre para los esposos garcía hernández su hijo mayor cesar alexander de 14 años sufrió un grave accidente en ese momento que andaba jugando salió a la carretera a la orilla de la carretera este y atrae la pelota cuando en el momento que salió eso se salió un vehículo particular a la orilla de la carretera fue que lo atropelló el niño nuestro hijo así como se encuentra en este momento verdad este está bastante delicado me cuesta conseguir casa ni los pampers me cuesta bastante y la leche que le damos especial para él se consideran que el adolescente está vivo de milagro estuvo más de dos meses en el hospital rosales en la actualidad debe acudir con frecuencia terapia y a consultas lo que representa otro gasto para la pareja ya que deben pagar por transporte nos llevamos cada ocho días a ver los cobran 25 30 los cuesta bastante porque a veces andamos buscando que nos cobra más barato eres un cereal mira gracias ya buenos días con permiso ya están las tortillitas cuantos de los amigos que puedan ver vídeos así como estos que sé que les encanta mucho el tema del campo y se pueden acordar de esto que en mi sano tiempo me recuerdo le llamábamos el polletón ya ahí me acuerdo que mi mamá nos hacía poner el fuego nos hacía poner el treve y creo que aquí están los frijolitos si no es el maíz cualquiera de las dos cositas bueno ya estamos en lo que sería la entrada principal de la casa de donde vive rosa linda junto con su familia vamos a conocer un poquito al muchacho por el cual hemos venido en esta ocasión a visitarles con permiso que viene ahí dentro cereal mira que rico mira que rico y nos vas a dar cereal entonces a nosotros como te llamas como arnolda arnoldo arnoldo arnold o que como como se llama eduardo a eduardo cuántos años tiene actualmente 14 14 cuando le sucedió el accidente tenía los 14 o sea que estaba recién estar cumplido está bien reciente entonces que le pasó 20 de marzo o 20 de marzo nosotros vimos su historia verdad a través de noticias 4 visión en su programa de voces de ayuda y acá pues la familia ha tomado bien que ellos querían conocerle en persona y apoyarla también con esa bendición que ahora se le trae verdad este rosalinda verdad si básicamente cuáles son sus mayores necesidades para con sus con su hijo porque lo más que gastamos las pastillas y la leche y los guantes y la casa que como lo curo diario ok implementos de limpieza si ok y qué tipo de medicamento es el que le han dejado me han dado unas pastillas son como así ¿cuál es? sí sí ah ok el café ya lo he inscrito yo más que lo habíamos de primero la primera vez la compramos la segunda vez me la dieron en el hospital ya fuimos dos veces y ya no hay dicen hoy les toca comprar la barrera este es el tipo de medicamento que el niño necesita para que esto lo mantiene tranquilo este sí porque esta otra esta sí me la daban en el hospital pero esta no le ayuda bastante en cambio esto sí me lo porque pasamos dos días que no le dimos de esta y se empobía que se me escapó caer casi de la cama no salía yo pasaba sentada la par de él porque bien inquieto nunca lo ha amarrado o algo por el estilo digo porque algunas veces este como imperativamente verdad él quizás siente algún dolor o malestar ya cuando la compramos y le dimos la primerita ya se quedó más quieto escuchábamos que en el video que le hicieron verdad de noticia 4 visión que lo lleva a consultas le están cambiando su sonda o algo por el estilo ok perfecto bueno bueno entonces aquí estamos viendo a césar de apellido garcía es un joven ya de 14 años y medio mis estimados amigos que lamentablemente sufrió un pequeño incidente en las afueras de su casa un vehículo lo golpeó lo técnicamente lo atropelló según lo que la nota periodística anterior decía este huyó y pues quedó muy gravemente lastimado el niño a estas alturas que estamos grabándole y que estamos conociendo parte de su historia aquí estamos viendo las condiciones en las que él se encuentra técnicamente como se dice en un estado vegetal verdad pero él escucha él nos lo logrará identificar o algo por el estilo lo más lindo nosotros le hablamos pero vaya a lo lejos tal vez sí porque cuando voy a lavar yo le digo yo que se quede dormidito porque con la niña lo voy a dejarle ok se queda dormido cuando vengo me dice la niña que no se ha movido y que me escuchó lo que yo le dije en el pozo trabajando en el campo si a veces se vaya a ver le salen así que vaya el molino ok perfecto y hoy venimos a este lugar porque tú eres maravilloso tú eres grande a través de tu Jesucristo Señor nosotros recibimos la salvación la salvación que Dios Jesús que ningún ser humano nos puede dar es un precio muy grande que tú pagaste en la cruz del Calvario dando tu propia vida para que nosotros pudiéramos un día tener libertad Señor y hoy este día Señor nos diste este gran privilegio a mi esposo y a mi de poder venir a este hogar Señor a este hogar humilde Padre pero con el propósito de poder traer Señor tu palabra tu evangelio porque el materialismo y la comida se acaba Señor pero lo que nunca se acaba es este tesoro maravilloso que nos ataca tu palabra Señor Señor este niño Padre mío él está vivo él tiene un cerebro su cuerpo se mueve Señor él respira él está caliente Señor Jesús y tú sabes Padre Eterno que tú puedes hacer esa obra porque si tú quieres lo haces mi Señor mueve la vida de esta criatura Señor levántalo Padre Eterno repara todo su huesito levantaste a Lázaro Señor cuatro días después de muerto podrido Señor y le dice pira cuanto más esta criatura que sigue viva Padre Eterno bueno mis estimados amigos este caso me recuerda específicamente a uno que tal vez más de ustedes se recuerdan a través de otro proyecto al cual pues pertenecíamos al cual colaborábamos y es el caso de Oscar el hijo de doña Gertrudis allá en Zacatecoluca yo no sé si ustedes se recordarán pero que tuvimos alguna participación por ahí de estarle apoyando a niña Gertrudis saludos para María Dina que va a ver también este vídeo y que va a estar pendiente acerca de esa historia que ahorita estamos compartiendo nos encontramos a orillas de la carretera que conduce hacia Guasapa específicamente en la troncal del norte y esta es una de las experiencias que estoy compartiéndoles a todos ustedes a través del canal que esta familia pues tuvo a bien el abocarse a mi persona para trasladarlos hasta acá y que vinieran a conocer la historia de Rosalinda junto con su hijo verdad que a orillas de la carretera técnicamente necesitamos vamos a tratar de apoyar a la familia necesitamos ver si con la colaboración de muchas personas también logramos obtener parte de la medicación parte del medicamento que el niño requiere y en este caso pues Rosalinda nos estaba explicando nos estaba manifestando que lo que ella más que todo necesita es los implementos de limpieza y por qué no decirlo pues también si podemos brindarle ayuda con el tema de la canasta básica también sería de mucha utilidad así que si alguien desea apoyar dejo el número de contacto de ella para que la puedan llamar para que puedan indagar más al respecto como digo les dejo también una parte un fragmento del video de noticias 4 visión para que se les pueda dar realce y agradecer a todas aquellas personas que siempre se abocan hacia trabajando blogs hacia Pedro Figueroa para conocer historias de apoyo a las personas que más no necesitan saben aquí está la historia que es totalmente verídica gracias a quienes nos apoyan gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales a quienes nos conocen a través del canal esperamos que haya sido de su agrado y que por supuesto también pues si alguien quiere sumarse a la causa está libre y está en todo el derecho de poder hacerlo hoy les bendiga a todos ustedes pasen un bonito día soy Pedro Figueroa nos vemos más adelante ¡Gracias!